¿Qué tal? Un saludo compañeros y televidentes, pues el Ministerio de Educación extremó las medidas de investigación contra la Corporación Universitaria Ideas, que tiene sedes en Bogotá, Itahui, Villavicencio y Cartagena, por falsedad en información financiera, administrativa y expedición de títulos sin permiso del Ministerio. Esto dijo el ministro encargado, Francisco Cardona. El Ministerio de Educación Nacional tomó las medidas de ampliar 15 investigaciones más contra el Consejo Superior, el Consejo Académico, la Rectoría, el Director Administrativo y Financiero. Agradecemos a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad educativa en general, al querido sector de la educación superior que tanto nos ha colaborado denunciando también a este tipo de instituciones. Bueno, las investigaciones contra esta institución iniciaron desde diciembre de 2015, sin embargo no han cumplido los requerimientos del Ministerio de Educación, por lo que este ultimátum llevará a que en caso de no cumplirse, se impongan sanciones hasta de 689 millones de pesos. Precisamente hoy tenemos una reunión de esta mesa técnica que hemos creado en esta lucha contra la corrupción y todos estos casos están siendo investigados para mirar efectivamente cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar de fondo. El ministro de Educación encargado, Francisco Cardona, reitera que la educación no es un negocio y que las medidas serán implacables contra cualquier institución que intente mercadear con la educación. Desde Bogotá, informa Paula Osorio. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.